Buenos días a todos, muchas gracias. No fui la fundadora del Club de Ciencias, la escuela ya tenía historia del Club de Ciencias. Nosotros fomentamos este tipo de jornadas. Y como era el estilo del Club de Ciencias informal, o sea, de educación no formal, van a ser estas palabras, o sea, no van a ser palabras, sino que voy a reproducir una actividad, donde van a tener que participar ustedes, que se hizo en la UNESCO en Francia, en la Casa de la UNESCO en Francia. Las preguntas que hagan levanten la mano con sinceridad. Tiene que ver con nuestro mundo actual. ¿Quién de ustedes tiene un conocido, o un familiar, o un amigo que ha tenido cáncer? Levanten la mano. Bien, bájenos. ¿Quién de ustedes tiene un familiar con diabetes? Bien, bájenos la mano. ¿Quién de ustedes tiene un familiar celíaco? Ahora les pido que todos los que levantaron la mano una vez la levanten todos juntos y se miren. Gracias. La pregunta es la siguiente, como en el Club de Ciencias estábamos acostumbrados a preguntarnos. En una sociedad donde el avance de la ciencia y la tecnología, esto lo consideramos normal, ¿quién se ocupa de nuestra salud? Ocuparse de la salud es ocuparse de la felicidad de las personas. La ciencia, la tecnología y el arte tienen que dar una respuesta a estas preguntas. ¿Quiénes son los responsables de hacer preguntas y darnos respuestas? Los ámbitos universitarios. Pero los ámbitos universitarios con investigadores independientes. ¿Qué estoy diciendo con investigadores independientes? Son investigadores que no son subvencionados por corporaciones. Son investigadores que investigan a pulmón, así como se hacen estas jornadas. A pulmón. Esa, esos constituyen, y hay muchos en nuestro país. Que están formando un movimiento que se llama de ciencia digna. Esos son los que debemos consultar, traer sus papers a la escuela y debatirlo en nuestro ámbito. Ustedes tienen la posibilidad de venir a una escuela donde se le brinda toda la posibilidad. Tienen familias que los apoyan, tienen una institución que los contiene. Ese ámbito es el que le va a dar las respuestas. No podemos ser felices si hay tantos enfermos a nuestro alrededor. ¿Va a llegar quecieran? Luisa. No. 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 Gracias por ver el video.